Nos está reportando nuestro compañero Carlos Córdoba, un saqueo total a la embarcación Mónica. Que yo le iba a decir, Cecia, aquí a veces hay gente que no vierte opiniones porque tiene miedo a una crítica hasta en una red social. A mí me pela y me importa poco lo que piense otro o opine en una red social. Lo que es a favor se agradece y lo que es en contra también. No se toma y punto. Que uno no es monedita de oro y si usted se pone a leer redes sociales y se lastima, entonces mejor no participe. No, si no es contundente con su actor. Entonces mire, mire, esto es otra verdad, aquí no puede. Mire, la persona está en situación difícil, hay un accidente vehicular, ¿verdad? Y no llegan a ayudarle. Y lo primero que llegan algunos, no todos, algunas personas a lo que llegan es a ver que se van a peinar. No podemos vivir bajo la cultura de ese tipo, no hay que imitarlo. Hay que pensar en esta persona, mire, le va a tocar pagar eso, va a perder su empleo, va a tener consecuencias negativas. El dueño del barco. El dueño también. El dueño del barco. O sea, hubo gente que aprovechó la coyuntura para saquear la embarcación. Pero creo que una vaca no se la pudieron llevar porque el barco está... Pero el resto sí. Lo saquearon todos, Cecia. Sí, el resto, bueno, ahí se puede apreciar en las imágenes que nos envía nuestro compañero Carlos Córdoba y nos dice pérdida total de la embarcación encallada en la ceiba, ya que casco del bote se abrió. Ya no se puede arrastrar por otra embarcación. Perdió el barco el señor. Las pérdidas son aproximadamente de 15 millones de lempiras y se reportan varias cabezas de ganado muertas. Y las personas del sector se roban la mercadería a vista y paciencia de las autoridades. Pícaros. Otro va a llamar y va a decir es pura necesidad. No, no, discute. Bueno, ¿qué le estoy diciendo? Robar nunca va a ser por necesidad. Pues sí, imagínese, ahí se rodeó de gente. Es ayudar. ¿Por qué no tenemos esa condición de ayudar al prójimo? Porque hemos perdido la empatía, los valores. Antes, o sea, las generaciones antes no era así, pero realmente hemos perdido todo eso. Ahora, imagínese, ahí ustedes hay un montón de gente y no todos andan ayudando. Bueno, nadie, porque vea usted, ahí se sacan los sacos y se los están llevando, los ponen a la orilla y los siguen llevando para sus casas. Es triste. Qué realidad más fea la que se está viviendo. Y varias, dice que varias cabezas de ganado ya se han perdido, que han muerto. ¿Pero cómo se las van a llevar? No, han muerto, se han ahogado. ¿Pero cómo se van a ahogar si las vacas estaban sacando la cabeza por este lado de acá? Por el otro lado. Por el otro extremo, es que piensen que hay una fotografía, compañeros, que justamente ahí se puede apreciar en esa fotografía, cómo está de hundida. Está todavía ahí. Carlos Córdoba. Córdoba, ¿o no? ¿Por qué no puede hacer que sean? Bueno, aquí me preguntan que le digamos a Oscar López, que le digamos a Oscar López, por qué no conecta desde Colón, por qué no informa, que allá también hay problemas. Yo le he estado reclamando a ustedes. ¿Por inundaciones? Sí, hombre, la gente dice que tiene problemas. Mira esa fotografía, don Eduardo, ahí se evidencia el daño que ya... Ah, ya es del otro lado, ¿verdad? Sí, del otro lado. Y mucha mercadería se hundió. Exacto. Y la gente nadando iba a rebuscarse. Y el ganado que estaba a ese extremo... Se ahogó. Se ahogó, lamentablemente. Vamos a darle seguimiento con Carlos Córdoba, porque sí es muy triste eso que se está registrando, es hacer a leña del árbol caído, porque la persona, el dueño de la embarcación, los que trabajan, están saliendo afectados. Sí, Cecia, tenemos que ser contundentes con esto, Cecia, en todo, contundente en todo. Cecia, ¿está Córdoba ahí? Sí, ¿verdad? Sí, está listo. Carolina. ¿Córdoba? Sí, buenos días, licenciado de nuevo. Sí, aquí estamos siempre en el lugar, licenciado, con un poco de cuidado, ya que aquí se les fue de la mano a las autoridades, porque solo hay como seis elementos de la policía, pero a vista y paciencia de ellos, están saqueando por completo la embarcación. Mónica, aquí en la entrada, la dársela al muelle cabotaje. Completamente saqueada. ¿Y qué llevaba la embarcación? ¿De qué es lo que se está peinando la gente ahí? Mire, licenciado, están saqueando, robando de todo tipo de lo que usted crea. Hay madera, hay materiales de construcción, chimbos de gas, refrigeradoras, de la canasta básica, churros, jugos, latas de cerveza, tubos de hierro, que son muy caros. También así en seres domésticos, todo lo que son frutas, verduras, hasta un sacate, que es el alimento para el ganado que lleva, que son aproximadamente 45 cabezas de ganado que lleva esta embarcación. ¿Pero el ganado no lo han robado? Obvio, no puede robar. Todavía no. ¿Y se han muerto? Pero ya hay ganado muerto, ya hay aproximadamente unas ocho cabezas de ganado que se han muerto. Pero la forma en que roban Córdoba es que se lanzan al mar y de ahí entran y sacan las cosas. Es correcto, licenciado. Unas personas se suben a la embarcación, como ustedes vieron en las imágenes, hace poco mañana se envían ahí vía WhatsApp. Ahorita, ahorita se están bajando estos veloces. Ajá. Correcto. Están pasando, licenciado, se suben unas personas a la embarcación y ellos se están tirando a las personas que están abajo. Están saqueando por completo. Están viendo sus compañeros, creo que ya estamos transmitiendo en vivo, vía Live View, para que puedan ver imágenes completamente en vivo, licenciado, completamente en vivo, para que puedan observar lo que están saqueando en este momento. Tubos de plástico, PBC también está sacando en este momento. Aproximadamente, licenciado, las pérdidas andan entre los 15 y 18 millones de lempiras. Ya también que la embarcación, ya su casco se dio, ya está roto, ya entró el agua hacia los motores. Entonces, una pérdida total, nos dice por acá, uno de las personas encargadas de esta embarcación. ¿Quiere decir, Córdoba, estamos viendo imágenes en vivo, quiere decir, Córdoba, pongan en vivo ahí, que los que están arriba del barco son parte de los que están robando, no son dueños del barco? No, correctamente, no, son de los que están saqueando, son de los saqueadores. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena, mire cómo tiran las cosas! Son vecinos, son vecinos de este sector. Pero tenga cuidado usted ahí, ¿verdad? O al menos que sea que le están ayudando a bajar las cosas. No, 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 todos son secadores. Todos los que están dentro de la embarcación son vecinos de este sector, que están saqueando completamente. Si ustedes pueden ver la forma en que sacan las cosas, como pueden observar en este momento, ellos solo agarran y tiran al agua. Muchas cosas de estas almohadas se arruinan, pero ellos no saben lo que tienen. Córdoba, 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 pregunta la compañera Cecia si es que le están ayudando al dueño de la embarcación a bajar el producto. No, señor, no están ayudando. Todos están saqueando, todos están llevando sus productos a sus casas. Nadie está ayudando, nadie, absolutamente nadie. Ellos pidieron ayuda para salvar las cabezas de ganado, pero ni a eso le están ayudando. Todo es un robo. Todo es un robo, todo es un robo. Todo lo que está esta gente aquí arriba de esta embarcación, están saqueando este bote de carga. Y corroma, dicen al árbol caído, hay que hacerlo leño. Sí, solo seis policías, hombre. Y seis policías con tres emondones, perdón. Eso es penoso. Más bien hay que felicitar a la embarcación, a robarse las cosas. Y no tiene ahí cerca Córdoba al dueño de la embarcación o uno de los encargados. Hay que felicitar más bien a Córdoba que valientemente está informando ahí. Aquí le puedo, ahorita voy a informar. A él, proteja. Emiliano Ponce, que es dueño del ganado. Solo falta que se roben también, licenciado. ¿Qué es lo que realmente se lleva en esta carga y qué es lo que está pasando en este momento? Primero, es una tragedia que hay que lamentar. Segundo, que es más tragedia, que no hayan autoridades presentes dentro de la empresa de tragedia. Pues estamos viendo cómo la gente está saqueando el barco, está en una forma. Esperamos que toda la mercadería la logren quitar. Habemos varios dueños de ganado, no solamente yo llevaba ganado, sino habemos varios dueños, habemos alrededor de unas 50 o 60 cabezas de animales en el bote que vamos a lograr a ver si las logramos sacar en vida y estamos trabajando en eso. Pero es una tragedia, pues, enorme más tragedia porque no hay presencia de las autoridades. Permítame, Córdoba. Hemos estado haciendo las llamadas correspondientes a través de los medios de comunicación como ustedes y de todos para que se hagan presentes, para que den protección a las mercaderías que son de varios comerciantes que con esfuerzo y trabajo pasan ganando, haciendo su labor. Y en este momento se podría haber minimizado las pérdidas de cuanto a mercadería. Sí, Córdoba. Que la pérdida se dé porque se sea robada, eso es inadmisible. ¿De cuánto estamos hablando de las pérdidas? Hablando también con todo y la embarcación. Ahí, pues, se está calculando nuevamente 18 o 20 millones. Muchas gracias. Córdoba. Córdoba, yo voy a procurar hacer aquí un llamado a la policía militar, a la policía de orden público, que por favor, corran, hombre. Así como cuando van persiguiendo a alguien que se robó una cartera, que ponen el aular de las sirenas, que ponen todo. Apúrense, hombre. Y aún así, esto ocurrió hace una hora. En este momento vienen otros, vienen los policías caminando, pero todos se han estado aligenciados. ¿Por qué usted puede observar en la gimana? Bueno, tal vez ya alguien le llamó ya y le dijo, apúrense, hombre, no sean barzones. ¿Están viendo? Mire, así como el pueblo ayuda al pueblo, también aquí el pueblo friega al pueblo. No puede robar la mercadería. Vea usted cómo está huyendo, corriendo unos cuando ven la presencia de la policía. Ya están dejando... No, pero no lo pasaron. Sí, pero es que seis son muy poquitos. Seis parece que están ahí muy poquitos. Pero aquí se debe desplazar un fuerte contingente porque estamos hablando de que es multitudinaria la cantidad de personas. ¿Qué tan largo está eso, Córdoba, desde ahí, de donde está la posta? De donde está la Policía Nacional Preventiva. Está como unos a 15 minutos. Está prácticamente cerca del centro. Y de hecho, aquí también está el señor Cucina. Aquí al par de las instalaciones de la de Cabotaje está el primer batallón de infantería marina. Cucina, aquí está, dentro de las instalaciones. Aquí los compañeros dicen que es una colaboración, dicen. La gente se está llevando las cosas para sus casas, Carlos. Todos se están llevando, todos, licenciados, todos. Yo les puedo mostrar con las imágenes. Ahorita mismo... No, 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 que es una colaboración de todos los que compraron productos, dicen, para la gente ahí. Aquí el GAME dice, ¿por qué los critican? Si hay más esas cosas, se iban a hundir. No, 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 no se van a hundir. Porque no sacan y le ayudan. La embarcación solo encalló a la orilla del mar. No se ha dado vuelta. No, pero aquí escribió algo. No, se encalló y de ahí no pasa. Escuche, escuche usted la persona que escribió. Porque él quiere justificar que dice que las cosas se iban a perder y que está bien que la gente... ¿Cómo se va a hundir si ahí ya está la embarcación en tierra? No se hace sinvergüenza. No se hace sinvergüenza la persona que nos escribió también. La embarcación ya está en tierra ahí, ¿verdad? ¿Verdad, Córdoba? Correcto, correcto. Si estamos aquí a una escasamente... ...8 metros de la orilla donde está la protección, pues. Sí. La protección costera del muelle. O sea, perfectamente la embarcación podía quedar con todos sus productos y esperar que vengan otras embarcaciones y guardar sus cosas, pero no. O sea, todavía no sea... Solo que viniera una marea demasiado alta, le podría dar vuelta, ¿verdad? No, pero muy alta, o sea, muy alta, muy alta. Por ejemplo, acá está una colonia y acá donde están llevando las cosas a los vecinos. Miren, por aquí lo sacan. Allá está la colonia donde habitan estas personas. En lancha se van, ¿verdad? En lancha lo están llevando. En lancha, como ustedes quieran. Miren, aquí está. Qué barbaridad. Con un cuartón de madera. Tienen mejor operativo montado los que están robando las cosas que la policía. ¡Qué barbaridad! ¡Correcto! ¿Cómo critican otras ratas y actúan igual? Sí. ¡Correcto! Eso es correcto. No, no, o sea, no se puede. Y mercadería cara, mercadería cara. Son materiales y construcción... Y son gente luchadora quizás en la sigla... Claro, usted no sabe si se endeudó para comprar esa mercancía. Es de varias personas allá. ¡Correcto! Entonces, no es posible. Aquí se debe de desplazar un fuerte contingente de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Naval. Inmediatamente, esto ocurrió hace más de una hora. ¿Sabían que podría ser uno de los escenarios? Mire, cuatro y media de la mañana pasó este suceso aquí en la ciudad de La Seca. Cuatro y treinta que ellos salían del Mueve de Cabotaje hacia allá. Mire, en este momento voy a entrevistar al encargado de la embarcación. Caballero, una cosa. En ningún momento esta gente están ayudándole. ¿Todo es un robo? Todo es un robo, hermano. Usted está viendo cómo me han robado todo el barco, hermano. Me lo han robado todo. La policía, pues, ya llegó a ver qué se hace. Sé que no se va a recuperar, pero vamos a ver qué se hace. Decía temprano que una embarcación de la naval pasó por aquí y se pudo haber prevenido todo esto. Claro que sí, hermano. Está... Usted puede ver una parte que todavía no estaba pegado al paredón acá. Pasó el guardacosta a Punta Canquines, hermano. Lo que hicieron fue, lo único que hicieron fue, solo tomar fotografía. Y no se pararon, hermano. ¿Cuál es el llamado que se hace la autoridad en este momento? Porque miramos elementos de la policía, pero otros no están evitando esto. Bueno, pues, no sé si ellos van a controlar para ver si podemos recastar algo de lo que esta gente se ha estado llevando, hermano. ¿Qué son las pérdidas de su embarcación? Estamos hablando de un promedio entre unos 14 a 15 millones de lempiras entre la embarcación y la mercadería que lleva a bordo, hermano. ¿Esta mercadería era para diferentes personas, para la isla de Ruatán? Claro, era para diferentes personas, ya que nosotros somos una embarcación que andamos llevando casi el 90% de las provisiones que entran, carne y todo eso que entran en la Ruatán, hermano. Muchas gracias. ¿Con el ganado? ¿Cómo van a estar? Ya los dueños del ganado están por acá, ya están empezando a bajarlo. Bueno, hace poco una vez tú dices que ya la estaban trabajando, moviéndola a una lancha. Es, vamos, lo que se pueda recuperar, hermano, porque esta gente ya andaba hasta con machetes y puñales listos para matar el ganado y desgollarlo y va a ser a la carne también. Hasta la tarde, Roberto. Bueno, usted escuchó, licenciado, ¿qué es lo que está sucediendo realmente en este momento? Esta es la realidad de lo que está sucediendo aquí en la ciudad de la Seiba, licenciado. Bueno, fíjese que hay una cadena humana. Imagínese que andaban para desgollarlos listos a las rezas que estaban ahí. Es que la tarde es buena. Sí, pero no, don Eduardo. Hay que ser conscientes. No, es que es que indicta. En este momento, la policía tiró bombas lacrimógenas en este momento. En este momento, la policía preventiva está lanzando bombas lacrimógenas para dispersar a las personas que están robando la mercadería de la embarcación Mónica, aquí en el puerto de Cabotaje. Ya está tomando acción a la policía nacional preventiva, licenciado. Bueno, estamos viendo en este momento que la autoridad policial ha lanzado una bomba lacrimógena para dispersar a estas personas que entendemos su necesidad, más no apoyamos que roben productos de otros mismos hondureños. Sí, porque es un barco, no es un yate. No, y no sabemos a lo que le ha costado a la gente comprar. Y hay cadenas humanas para pasarse los productos que no les pertenece. Y siempre se llevó en la caja. Mira cómo pueden ver, mujeres. ¡Frega, frega, frega! ¡Frega, 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 frega! Seguro está también afectado por el gas Sí, sí, está un poco afectado por el gas Porque estábamos, como dice En contra del aire Y sí, licenciado, la vista nos está Amonestando mucho, pero sí Ya tomaron algunas, ya sacaron Ciertas personas, pero como usted lo va a ver El objetivo de ellos siempre lo siguen haciendo Ellos siguen sacando su producto Por el otro lado de la Bárcena Para llevarse a su colonia Que queda aquí, muy cerca De donde fue El desastre de este Suceso aquí en la Ciudad de Ceiba, licenciado Sí, bueno, estamos viendo, transmitiendo En vivo desde, ¿cómo se llama Ese sector, Córdoba? Muelle de Cabotaje El Muelle de Cabotaje de la Ceiba Donde un barco Temprano iba a Salir de ahí de la Ceiba Hacia Rodatán Cargado de ganado Y de una gran cantidad De mercadería Que según El dueño O el capitán del barco Valorada En más de 15 millones De lempiras Porque el ganado Que llevan ahí También es de raza Eso es el ganado Y en este momento Bueno, el hecho pasó Sin incidencia Porque se dijo Que iba a llegar Este La embarcación Alar A esta otra Que estaba ahí ¿Cómo le dicen? En el lenguaje marítimo Encallada 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 Y el Galactic No pudo hacer nada No Es porque Como usted puede ver Ya está roto El casco Lo voy a enfocar Ahorita El licenciado Aquí Ya está roto El casco El casco De la embarcación Ya está roto Entonces Daniel Entonces Esto ya no tiene No hay forma Realmente Como ya Entonces ahí lo que cabía Era oficialmente Traer una de las Unas embarcaciones especiales Para alarlo Y sacarlo a tierra firme Correcto Correcto Licenciado O bueno Los dueños de la embarcación Sacaron su mercadería Cada quien Sí, cada quien Y luego Y luego ver realmente Porque la embarcación Ya 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 como dicen Ya es una pérdida total Porque ya Los motores Pero si podía Alarse con grúas De embarcación especial A tierra firme Y poder sacar La marquera De la mercadería Es correcto Licenciado Se podía hacer eso también Y la gente La gente poco a poco Fue llegando Y poco a poco Fue viendo Que nadie les decía nada Se subieron al barco Y comenzaron A sacar El producto que llevaba Hasta en lanchas Llegaron, ¿verdad? Llegaron en lanchas En cayucos Llegaron en todo tipo De forma Nadando Hasta el otro lado Donde está encallado El bote Y se siguen llevando Las cosas Es que muy poquitos Policías Muy poquitos Vengo aquí Para enseñarles Mire, aquí está la gente Donde la gente Está sacando Todas Las cosas Que saquearon De esta embarcación Aquí van las personas Como ustedes Mujeres Niños Jóvenes De todas las edades Llevándose las cosas Robadas Para sus casas De habitación Que es una invasión Que está contigo Aquí a lo que es El maio de cabotaje Esas personas Desde luego Han de tener necesidad Pero no justifica ¿Verdad? Han de tener necesidad Pero no justifica Lo que han hecho Lo que han hecho Y están afectando A otras personas También Es el mismo hondureño Mire, yo nunca He estado a favor De que gasteen A los hondureños Pero en esta ocasión Sí Y lo digo contundente Porque no podemos Criticar Que unos roben Y ellos Están haciendo lo mismo Robo Es robo Lo mismo es un lempira Que un millón o más Así que Sigan tirando bombas lacrimógenas En este momento Sigan las bombas lacrimógenas Para disparcir a las personas Que están saciando al sector Y es que Muelle Es pura piedra Todo ahí, ¿verdad? Es que Estas partes Que usted me ha iniciado Estas piedras Que usted puede observar Aquí en las imágenes Son la protección Costera Hacia el mar Caribe O sea, para que Cuando las olas son fuertes No pasen Correcto Para que No destruyan Lo que es El muelle de cabotaje ¿Quiere decir que Quiere decir ahí Córdoba Que con los piecitos De Carolina y de Cecia No podrían caminar ahí? Sí Eso es bien difícil El acceso Realmente es bien difícil Tiene que haber callos Sí Porque aquí realmente Como usted puede observar Son Es bien Bien difícil Lo que es el acceso Son puras piedras Rocas De ahí En este sector Ya se controló Ya se controló todo Sí va Pues en este momento Ligenciado Este Tiraron otra bomba lacrimógena En este sector La policía Para disparcir la gente Sí Ya como quien dice Lo que se robaron Se robaron Ya se lo llevaron Para sus casas En este momento Son pocas las cosas Realmente que pudieron recuperar Más las cosas grandes Como algunos Objetos de construcción Tubos de construcción Y también algunos Cuartones de madera Pero la mayoría De la gente Siempre logró Subjetivo Y siempre saquearon Realmente Mucha marcadería De esta embarcación Se callaba Qué triste Porque hasta niños Habían ahí Don Eduardo Con sus padres Qué ejemplo El que les están dando Si les están enseñando El que les están dando A sus hijos A robar Pero alguien va a decir La necesidad de ellos No La necesidad No se justifica No discúlpeme No se justifica No tiene que usted robar Mejor pida Mejor pida Pero no Es correcto No Es correcto lo que usted dice No No tiene que Se han perdido los valores Y los padres Don Eduardo Imagínese Estos padres Con estos niños Qué tipo de valores Les están enseñando Ustedes realmente Se han perdido ya La empatía Los valores Mira ya va otro barco Cargado De mercadería Este es otro barco Cargado de mercadería De Córdoba Es correcto Otro barco De un calado Más pequeño Que la embarcación Que cayó el día de hoy Ese va O viene Ese va 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 saliendo en este momento Rumbo a las islas de la bahía Y en este momento Va saliendo Que vaya rápido No giren callar ese No que se vaya rápido Entró una embarcación grande Entró una embarcación más grande Aún que la que se encalló Y no tuvo problema Para entrar al mojado A la cárcel Este va saliendo Igual que ese Que el que está encallado Aquí el Mónica Pero hasta el momento Como usted puede ver En las imágenes La gran audiencia Que tiene HCH A nivel nacional Está saliendo Sin ningún problema Y esto Que a esta hora De la mañana El nivel De la marea Es bajo Por eso Las embarcaciones De gran calado Salen en horas Muy tempranas De la madrugada O en horas De la noche Bueno Córdoba Ahí nos manda Más detalles Ampliados Oye Muchas gracias Por su excelente trabajo Usted solito Le montó maceta A todos ahí Cecia Muchísimas gracias Licenciado Estamos a la orden Licenciado Cecia Y Licenciado Eduardo Bueno Gracias a Carlos Córdoba Y bueno Lamentable esta situación Esperamos que llegue Más efectivos De seguridad Para resguardar Y que no se terminen De robar las cosas Que trabajan